Amigos, bienvenidos a su programa Fin de Semana. En esta ocasión estamos visitando el municipio de Chapa de Mota, hermoso como siempre. Estamos en la casa del candidato de Nueva Alianza a la Presidencia Municipal y es mi amigo Pablo Martínez Vázquez. Bienvenido, amigo Ramón. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista y estamos aquí pues a hacerte algunas preguntas que la ciudadanía quiere saber, la que te está viendo a través de estas cámaras y micrófonos. Bueno, pues vamos a saber en el aspecto de seguridad pública qué novedades tienes. Bueno, bienvenidos todos, tu audiencia y sobre todo mi bello municipio de Chapa de Mota, mis amigos Chapa Motens. Bienvenidos todos ustedes. De nuevo, bienvenido Ramón. Muchas gracias. Me preguntabas acerca de qué vamos a hacer dentro de lo que es el programa de seguridad pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer en seguridad pública? Vamos a crear nuestros comités ciudadanos para dar más pronta reacción a las demandas de seguridad. A eso le vamos a apostar al Comité de Seguridad Ciudadana. Perfecto. Y es muy interesante una novedad. Y bueno, pues ya están viendo en qué se va a ocurrir en seguridad pública. Vamos a otro de los temas interesantes que también es protección civil. En protección civil ampliaremos lo que es la red de servicios programados para nuestros enfermos en la trayectoria a nuestros hospitales a nivel federal. Y también haremos la creación del equipo de bomberos tomando en cuenta que somos una población altamente y con orgullo lo digo, boscosa y en ocasiones en cierto tiempo de seca tenemos el problema de los incendios. Es necesario nuestro cuerpo de bomberos, amigo Ramón. Claro que sí. Bueno, pues felicidades. Ojalá y pronto se logre en caso de que el voto te favorezca a ti. Bueno, pues es muy interesante esta propuesta y ahora nos vamos a lo de que siempre es interesante que hay en obras públicas. Como muchos de ustedes, amigos chapamotenses, saben, tenemos un gran rezago en lo que es en la comunicación de nuestros pueblos. Tenemos pueblos que totalmente están abandonados y a eso le vamos a apostar, amigo Ramón, en comunicar a nuestras comunidades que están alejadas de nuestra cabecera para que tengan la posibilidad de conducirse con mejores caminos. A eso le vamos a apostar y sobre todo a lo que es agua, drenaje, ampliaciones de luz. A eso que es la necesidad que tiene nuestro bello municipio, pero estamos carentes de muchas de ellas. Pues siempre se le tiene que apostar a la infraestructura, a las vías de comunicación, a todo eso que requieren de servicios las comunidades. Y bueno, pues vamos ahora a precisamente a los servicios públicos, que eso es muy interesante también. Mira, dentro de lo que serían los programas de servicios públicos, pues tenemos también mucha necesidad, a lo mejor ya te lo dije de lo que es que dejamos de ser un pueblo rural y nos estamos convirtiendo en pueblos urbanos y en consecuencia van siendo las demandas tanto de drenaje como de banquetas, alumbrados. Y a eso también le vamos a apostar para ir siendo un municipio eficiente. Perfecto. Y bueno, pues lo que la gente siempre espera en cada periodo de elecciones, ¿qué hay en el aspecto de desarrollo económico? Bueno, en el aspecto de desarrollo económico, como muchos de ustedes, amigos chapamotenses, nada más contamos con dos pequeñas empresas que nos han traído empleo y lo que queremos nosotros es desincorporar algunas áreas de terreno para poder empezar con nuestro parque industrial que sería la única forma de desarrollarnos, teniendo fuentes de empleo permanentes y sobre todo aquí dentro de lo que es nuestro ayuntamiento, de lo que es nuestro municipio. Perfecto. Bueno, pues mira, el tema que te voy a pedir que nos digas qué tienes propuesto para la ciudadanía, pues es un tema que a nivel nacional tiene muchos problemas, es el problema de la salud. Híjole, es triste ese tema, pero lo tenemos que ver y lo tenemos que decir con verdad. Mi municipio está abandonado totalmente en el sector salud. Tenemos varios programas de lo que son la atención a nuestros enfermos, pero con desgracia te digo, amigo Ramón, que estamos totalmente desprotegidos porque en algunos casos no tenemos ni lo que es el personal médico y sobre todo estamos carentes al 100% de lo que es el servicio de medicamentos. Tendremos que ser buenos gestores para que nos den nuestro abasto en tiempo y forma dentro de lo que es el sector salud, ya sea en el Estado o lo que sea en lo federal. Vamos a hacer lo propio como autoridad para que nos den lo más pronto posible nuestro abasto en medicamentos. Pues yo creo que sí es necesario y sobre todo para la gente que nos está viendo, sabe que esa carencia existe en todas partes y ojalá y pronto se solucione. Y bueno, he dejado para el último el tema que a mí me parece muy importante, que es el campo. ¿Qué hay de propuestas tuyas en el aspecto del campo? Amigo Ramón, amigos de Chapa de Mota, sabemos que estamos un tanto cuanto abandonados dentro de lo que es el campo. Seguimos con nuestras costumbres de crear nuestros campos agrícolas. Tenemos que apostarle a la modernidad, sobre todo en semillas mejoradas y buscar la forma de traer los subsidios para semillas, para fertilizantes y para herbicidas. Eso es lo que estamos apostándole para que en tiempo y forma lleguen esos apoyos para poder ayudar a nuestros a nuestros paisanos y amigos de aquí de Chapa de Mota. Pues es muy interesante porque siempre el campo pues es el motor de la economía, realmente aparte de las fábricas y todo, pero el campo si no hay que comer entonces sí se complica la situación. Y bueno, pues qué bueno que ya tienes pensado también en ese aspecto. Yo te quiero invitar a que lees un mensaje a la ciudadanía para este primero de julio. Amigos chapamotenses, les doy las gracias por toda la confianza que ustedes me han brindado. He recorrido las 34 comunidades que son de nuestro municipio. Hoy con orgullo les digo que he tenido su aceptación y su confianza. Apoyemos este gran proyecto para que de ciudadano a ciudadano podamos dar resultados diferentes. Este primero de julio les pido su apoyo para el partido Nueva Alianza y su servidor y amigo Pablo Martínez. Ustedes saben quién es Pablo Martínez. Vengo de una familia humilde, pero sobre todo con muchos valores. La humildad, el respeto y sobre todo el trabajo y la honestidad. Quiero pedirles nuevamente su apoyo para que este primero de julio ganemos todos, ganemos todos los chapamotenses la única oportunidad para que tengamos un mejor futuro para chapa de moto. Espero su apoyo por el color turquesa. Bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!